No es porque, bueno, en este caso al concejal o al alcalde se le antojara poner rotondas allá y acá, viene del plan, como he explicado en otros momentos, del plan integral de tráfico que nos decía dónde teníamos que situar cada una de estas rotondas. De este modo justificaba el concejal de obras, limpieza, alumbrado y parques y jardines la instalación de 15 rotondas o glorietas que se han construido en el casco urbano junto a 27 reductores de velocidad y nueve pasos sobreelevados. Lo hacía el concejal durante su conferencia de prensa sobre las obras que se han llevado a cabo en los últimos tres años para mejorar el tráfico, calmando su velocidad y creando una nueva estética en las calles en las que se ha intervenido, 61 de ellas con actuaciones integrales que incluyen canalizaciones, acerado y pavimentaciones. Decirles que es verdad que cuando estamos haciendo una obra en una calle, pues es molesta, pero cuando termina los vecinos y vecinas nos felicitan por cómo se quedan cada una de las calles que arreglamos. Se quedan más bonitas y también las formas de limpiar es mucho más fácil. En los últimos tres años se han hecho obras en 134 calles, de las que 73 solo han sido asfaltadas. El concejal repasó las múltiples actuaciones de su área sobre parques y jardines, limpieza viaria, obras y alumbrado, incidiendo en lo que estas acciones han significado para el empleo, ya que, como señaló, el ayuntamiento gasta cada día del año 3.400 euros en contrataciones, o lo que es lo mismo. En el 2011 se habrán realizado 1.500 contrataciones a través de planes de empleo, contando con el nuevo plan de choque municipal contra el desempleo.